El padre de Octavio Caña habló en una entrevista y aseguró que lo único que pide y desea en estos momentos es justicia para su hijo. Como dijeron que él perdió la vida porque él mismo Octavio lo ocasionó, pues ya cerraron el caso por completo. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer. Sabemos que Octavio Pérez había comentado que por ahora no quería saber nada de las investigaciones, pero luego de que sepultaron a su hijo, ahora sí va por la justicia y si creyeron que él iba a dejar todo así, pues se equivocaron. Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación. El señor sabe lo que pasó y no se va a dejar llevar por las cosas que comentan las autoridades, pero que tocaron algo que no debieron tocar y en este caso fue a su hijo Octavio y por eso las autoridades van a tener inconvenientes porque no va a descansar hasta hacer justicia. Aunque se trata de una investigación, nosotros vamos a participar. En esa entrevista se le podía notar a Octavio Pérez su disgusto y su tristeza, es por esto que va a hacer todo lo que esté a su alcance y caiga quien caiga. Además les advirtió a esos policías que estuvieron envueltos en el caso de su hijo que viene con todo y por ellos. Siendo respetuosos de las investigaciones iniciales en el Estado de México. En otra entrevista el padre de Octavio dijo que el vehículo de su hijo había tenido cuatro descargas de un artefacto de seguridad restringido y fue esto lo que ocasionó que su hijo mientras conducía perdiera todo el control y chocara a un lado de la vía. Octavio Pérez asegura que cuando su hijo chocó los policías se acercaron a la camioneta y justo en ese instante fue cuando le descargaron en su cabeza el artefacto de seguridad restringido, pero expresa que tienen dos testigos y a quienes primero los policías comprometieron a que dijeran que ellos habían sido los que ocasionaron todo. El señor afirma que las autoridades cometieron una gran falta al regresarle el cuerpo de Octavio muy rápido y me imagino que lo dijo porque quizás podían hacerle varios estudios y hasta anexarle al cuerpo más cosas, aunque les regresaron el cuerpo muy rápido porque Octavio Pérez insistió muchísimas veces en que se lo regresaran. Ya la familia pasó por lo más fuerte y difícil, ahora sí se preparan para ir con todo, como ya lo han dicho. Por eso el padre de Benito asegura que después de todo esto va a ir hasta lo último de este caso, venga lo que venga y tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y no hay nada ni nadie que pueda hacerlo cambiar de opinión, siempre el señor Octavio Pérez se mantendrá en lo que piensa con respecto a lo que sucedió con su hijo y seguirá diciendo que lo de su hijo no fue un incidente. Pero el señor sí afirmó que tiene todos los elementos necesarios para que vean que la versión que las autoridades han dado acerca de la partida de su hijo no es cierta, pues no solo cuenta con el testimonio de sus amigos que acompañaron a Octavio ese día, sino que tiene todos los videos que se publicaron el 30 de octubre en redes sociales, inclusive aquellos que fueron eliminados después y que además tiene mucha gente que lo apoya, incluso autoridades. Y así que no está solo en esto y que esto lo va a continuar hasta que todos esos policías los vean privados de libertad. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.